El Fobiste aprobó la liberación de 7.000 créditos tradicionales más de la lista general de resultados del procedimiento extraordinario 2018, con lo cual suman 18.000 financiamientos que ya están en trámite. El subdirector de crédito encargado de la vocalía ejecutiva del Fondo de la Vivienda del ISSST, Fobiste, Agustín Gustavo Rodríguez López, refirió que los beneficiados contarán con 10 días naturales para escoger una entidad financiera y avanzar a la fase de asignación de vivienda, el 15 de diciembre próximo. De igual forma, explicó el fondo a través de un comunicado, los 7.000 derechohabientes contarán con 30 días naturales para registrar el avalúo en el sistema y efectuar la verificación final de importes, hasta el 14 de enero siguiente. Asimismo, indicó que posteriormente contarán con 20 días naturales para que el crédito se firme y se notifique por un notario público ante el organismo, hasta los primeros días de febrero de 2019. 2019, recordó que los derechohabientes inscritos para solicitar un crédito hipotecario deben sumar mínimo 100 puntos y máximo 150, para comenzar con los trámites para adquirir su casa lo más pronto posible. En tanto que la antigüedad del trabajador, su ahorro en la subcuenta de vivienda, edad de ingreso, número de integrantes de la familia, la oferta de vivienda y si se es jefa de familia, son aspectos considerados para la asignación de créditos a través del nuevo sistema de puntaje. El FOBIS se puntualizó que los nuevos créditos liberados forman parte de la convocatoria que emitió el pasado mes de agosto, en la que se registraron más de 34.000 derechohabientes para participar en la asignación de créditos mediante el sistema de puntaje 2018. Gracias por ver el video.